Este código ya transitó por todas las fuerzas políticas y lo importante es que es un código que se aprobó en consenso, no en mayorías. Traemos el mismo texto con las correcciones que pidió la Corte Constitucional en su momento. Bien lo ha dicho el señor ministro, es un código que tiene el respaldo del señor presidente, también de la oposición. Entonces lo que queremos en este momento es traer el texto, va a tener también el interés directo de la organización electoral. Se cambia también el registro civil para que se acaben las acciones de tutela. Vamos a hacer una base de inclusión que lo pidió también el señor presidente de la República y vamos a incluir los grupos raizales en el registro civil. Es una norma que está adecuada al nuevo sistema electoral para que no ocurran situaciones con los jurados de votación. Hacemos toda la tecnología en mesa, pero lo importante es que vamos a buscar nuevamente el consenso y esta vez el señor presidente, que fue coordinador ponente, hoy nos apoya directamente el código para sacarlo adelante.